Que te estoy amando, simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron En la vida Que tiene tu mirada, tu forma de besar Que tiene el brujador Porque en ninguna lugar, he sido tan feliz Como a tu lado Si conociste mucho, todavía Te cometiste sueño, te cometiste sueño De mi vida Que se escuche ese lito A mí ya no me importan los errores O vos te quieres, o me engañas Porque te estoy amando De mis labores Como un puñal trabado, como un puñal trabado En mis entrañas Que tiene tu mirada, tu forma de besar Que tiene el brujador Porque en ningún lugar, he sido tan feliz Como un puñal trabado Como un puñal trabado Que tiene tu mirada, como un puñal trabado Es que es un puñal trabado mandando los cordiales ahí para nuestro amigo Andolero para nuestros colegas de la música de Tecto Andegaleana para nuestros seguidores en las redes sociales nuestros amigos que le dan like a la página, saludazos vamos a continuar tenemos un tema Andale, vamos a ponerles otro tema más y vamos a hacer una pequeñita pausa claro que sin parar y disfruten de los sagrados alimentos por ahí, ya hay chivo ya está consigo comprar la barbacoa de chivo, compadre Andale, vamos a poner algo a la manera de plebes de la sierra se llama puro, para adelante plebes Andale, esto es mero así mero, compadre Alex ahí para nuestro amigo Eli para nuestro amigo Julio para Don Hermino con mucho cariño se llama puro, para adelante plebes de ser 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 la forma real Puro pa' delante pa' atrás de María Rabia aquel que se ha muerto a quien es vecina la vacilada arriba toda la tierra y todo y tras su plebada ¡Y que se escuche ese grito! ¡Échale mis plebés! Tengo una morra con la mía yo la voy a controlar es linda la muy chiquita pero tiene que calar esta noche en el avión de Chimacuyacá Puro pa' delante Puro pa' atrás de María Rabia aquel que se ha muerto y también que siga la vacilada arriba toda la tierra con todita su plebada ¡Ay no más que la tierra! ¡Ay no más con Fari! Una pequeñita pausa y regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!